Bueno, vamos a entrarnos ahora en comentar los mazos que han llegado a la gran final Los hemos visto durante todo el torneo, pero ya que han llegado a la final vamos a recalcarlos Tenemos aquí a Teka Serdin, que es un jugador que en la primera ronda El menos desgraciado del cerebro ha pasado a la siguiente ronda Y en la siguiente ronda hizo BME, o sea, no se merece mis elogios Pero tiene un mazo que funciona, y es este mazo de Nigromante En el cual la única característica diferencial que tenemos con otros mazos es que tiene a Mundo, dos copias de él Y Helios Todo lo demás es lo típico que estamos acostumbrados a ver Tal vez que solo tenga una Aisha, yo lo recalcaría de que no me gusta que solo haya No, tiene dos, es verdad, entonces me callo La manera de separarlas El P-8 que digo siempre y la particularía a los mundos Sí, ahí está el tema El esqueleto legendario, pues te... No, y que a veces algunos llevan a Helios, otros llevan, en lugar de uno, llevan al excreto legendario En lugar de eso llevan a otra cosa, llevan al pájaro Esa es la diferencia mayoritaria que veo Sí, poca más O sea, Kaui, nunca vieron Kaui Sí, también Sí Y aquí, otro mazo de él, que sería este mazo con otros dos mundos Y el resto, lo habitual Es que el mundo apartado es como un comodín, ¿no? A ver, el Ana se va a Mundo, Terror se va a Mundo, Blood se va a Mundo ¿Quién no lleva a Mundo ya? Igual se va a Mundo ¿Tiene la puerta? ¿Tiene la puerta? ¿Por qué no te dejas? ¿Por qué no te dejas? ¿Por qué no te dejas? Lleva a lo importante, que al fin y al cabo es 3 Link, 3 Karyl, 3 Brujos Negros y ya está O sea, y 3 Golem, por si acaso Todo lo demás es lo habitual O sea, este mazo no deja mucha invención Tal vez puedes cambiar alguna carta por tener la dorada Que te pone el otro amuleto que cuando juegan con combatientes y tal Pero tal y como ha evolucionado el meta, ya no es tan importante ese bicho Porque ya no te ganan tanto por meter bichos en la mesa Te ganan más porque el efecto va directamente a la cabeza O son invocados Y eso no lo activa el amuleto, recordemos Y aquí tenemos el tercero de los mazos, que es el mazo de Dracónico El cual está respondiendo muy bien en el torneo Por ahora está yendo muy muy bien Ha sido banido una vez Ha ganado otra de una forma contundente Demasiado contundente, tanto que a un BM como una casa Y es un mazo bastante estable Yo la verdad, me ha sorprendido lo bueno que es este mazo Recuerdas esta partida que robó 35 rams Tiró incluso Plesio con Descartes Y me ganó de más grande Ahora cuando dijiste que ganó contundente Sí, 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 hizo BM O sea, tenía todo lo que necesitaba en la mesa para ganarle de sobra Y se jugó otro dragón Fue la única partida que el otro no hizo nada Jorge dice, Descartes no lleva a un mundo Espera Wait Sí, sí, sí Y el otro que está a la final es que lleva a un mundo Había uno que llevó un mundo en el mazo de Dracónico Y no lo creas jugar Sí, a ver, es que el tema de que siendo el mazo este de Descartes Cartas como mundo, igual que en el de Dracónico Cartas como mundo, si no las juegas, no te pesan Las Descartes se las haces comer a la cucaracha No te lo puedes comer Es verdad, solo comes Cartas de Forestal Pero bueno, aquí vemos en el cao payaso Que nos lo han reseteado porque sí Porque esto se ha o Y no tenemos aquí tampoco ninguna diferencia Es exactamente el mismo mazo que hemos visto antes Perdón, esto sí Y todo lo demás Sí, el tema del hechizo de Exiliar Que está más preparado de cara a eso, a Nigromante Y aquí tenemos el mundo Mira, no estaba el mundo, Jero No estaba el mundo, pues toma, en tu cara Gracias, Isaac Por eso no puse a Descartes Pero es el que menos ves que llevar Bueno, está Dirt, que es el que menos lleva Aunque sí lo ves Después quizás a Descartes Que también no lo ves mucho Pero lo demás es como ya normal Y aquí tenemos el mazo de control de vampírico El cual no hay nada que innovar O sea, no hay nada que innovar En ninguno de los sentidos Tal vez el hechizo ese que está ahí suelto El de coste 4 Que yo lo veo que está perfecto ahí Tener una copia está muy bien No pesa ni nada en absoluto Tener dos hadas de él, por si acaso Porque es una carta que también limpia mesa Al entrar en el juego y tal Cuesta un poquito más, pero bueno También te protege de ciertos burst Y tenemos ahí a las cartas más importantes de todo Que son toda la inmensa cantidad de daño a la cara Que tienes en este mazo Aparte de que tienes a la inmoral Para ir rascando esos puntitos de daño Y meter estrés a tu rival Y también, obviamente, en Nereya Que con todo lo que vas a robar Con ciertas cartas Pues también te da la opción esa Eso lo lleva dos inmorales Porque lleva también dos asocelles Y aquí el mazo dracónico De mundo que hemos visto antes Porque nos lo está repitiendo Porque les apetece Les parece muy interesante el mazo Rip, ¿podidos de qué? Si he tapado el micrófono Para que nos dejara sordos Que parece que no Pero es la una de la madrugada De un domingo Se está extendiendo bastante Y estoy sudando como si no hubiera un mañana Y mañana tengo que ir a trabajar Así que tiene que haber mañana Solo fija una hora Si, el micrófono está aquí Y le hice así, con la mano Después de escuchar en la grabación A ver si os estoy quejando Porque sí Ahora con el mouse nuevo Tengo en los botones extra Esto que le ponen Tengo un botón para mutearme Para cuando voy a estornudar Nunca llegaba Ahora luego tengo el botón de esto Ya es como Pim, mute y esto no Tengo que poner el botón de mutear En Discord Aunque lo ponga No, no fue efectivo No me sé la tabla de tipo Saga Lo siento Bueno, y aquí tenemos La gran final Que se está haciendo un poquito de rogar La verdad Todas las otras rondas Han sido bastante rápidas Entre sí Hay que comprender De que acaba de terminar Un partido Uno de los dos jugadores Por lo tanto Debería tener una pequeña pausa Cosa que no se suele respetar A ver, hay pausas Cuando no debería haberlas Y ahora mismo Normalmente Incluso en Europa Hemos llegado a ver Que de la semifinal Pasan directamente a la final Sin descanso alguno Es un poco errático Deberían estetizarlo De alguna forma Para que la gente Se acostumbre a ello Pero bueno También a lo mejor Es que tienen mucho interés Para terminar Cuanto ante los jugadores ¿Quién sabe? Pero está haciendo Está ganando un torneo Bastante cuidoso Tiene sus momentos Full SEO Overpower Lápiz de colores Por la nariz Y a otros momentos En los cuales Hemos tenido partidas Muy interesantes En las cuales Se podía ver mucho nivel En situaciones muy concretas Porque esto No deja de ser SEO Pero Habían decisiones complejas Que las tomaban a cabo Adecuadamente Y después Las muñecas doradas Que es lo que les mantiene aquí Pues Han funcionado En la mayoría de los casos O se estampaban Desde el comienzo Hasta el final Desde que la muñeca dorada Le habían dado De pirita En lugar de oro Pero el resto Ha sido muy directo O sea Muy buenos robos En constante Y aquí tenemos Los daneos Tenemos que A Caupayaso Le acaban de quitar Su mazo de vampírico De control Y no vamos a poder ver El mazo de Ritos de tierra De Serding La decisión de daneos Puede ser peculiar ¿No? No sé No banear Dracónico Me parece correcto Pero Control vampírico Contra lo que tienes ahí O con lo que tienes tú A Nigromander Te fastidia Y al dragón también Por eso Está bien Lo veo bien Lo veo bien No, puede ser Una buena decisión En verdad Ahora todo dependerá De cómo vayan los turnos Lo bueno de quitarse A vampírico de en medio Es que ya no dependes Tanto de quién va primero Y quién va de segundo Uno de los enfrentamientos Y aquí tenemos Rúnico contra Nigromante Primera partida Y va primero El de Nigromante Uy Uy, uy Que dependerá mucho De los primeros robos Tiene la abuela En el turno uno Estupendísimo Tiene el gato Y el amuleto de costecero En el turno uno Estupendísimo Y el hechizo Y el hechizo Para cuando explote el gato Todo correcto Vale, vas ligeramente Dos segundos Y dos por delante mía Pero bueno Acabo payaso Turno eficiente Donde los haya Y Linkle En turno dos Linkle en turno dos En serio No lo estás contando En serio ¿Por qué tienen Tanta suerte Esta gente Y yo no? Madre mía Y no juega Y no juega el abuelo En turno ¿Por qué no juega el abuelo En turno dos? A ver Si sos primero Puedes quedarlo al tres Pero Ya, pero es que El El gato ese Puede no ser tan importante Como una Linkle Matarla No tiene ninguna Importante Pero El de dos al cinco Lo mismo Pasa que claro Ahora Lo puede matar Madre mía La gente Espera mucho matar a Linkle Pero No tiene tanto que hacer Rune tampoco No, no Si Es ir preparando la mesa Para que Ya estés Muy bajo de vida Cuando tenga A Karin Y se la roben Y procurar robar A Karin Obviamente Aquí se está preparando Un nocturno Si Doble abuelo El problema Aún no tiene el enamorado Si no Se lo roban Por de mí Lo mejor que puede robar Ahora Es el hechizo de uno Si Porque el enamorado Tampoco activarían los abuelos Bueno El hechizo de uno O el de dos Cualquiera de los Uff El funeral Uff Lo que le acaba de venir A la mano A Capayaso Bueno Tienen dos cartas Con funeral En la mano Puede activar un abuelo Este turno Muy bien Guau Y tiene ya Que puede tirar El cementerio Al metalero Menudo turno Uff Bueno Puede matar al conquistador S Es un turno Muy eficiente Se pone a máximo De vida Y al mismo tiempo Que está limpiando La mesa Y poniendo uno Tiene doble abuelo No lo tiene demasiado difícil Porque tiene El hechizo ese Que pega de cuatro Y roba cartas Tiene la explosión O sea Puede limpiarlo todo Lo bueno es que Ese bicho cuesta dos Jugarlo Y hace muchas cosas Con dos amuletos En mesa Por poder Pueden limpiar Toda la mesa Ahora Que quiere hacerlo Todo se ha dicho Esperemos que no se obceque Si haces eso No puedes hacerlo Bueno Nos limpia todo Pero Yo creo que le compensa Porque ha robado mucho Ya Pero Que va a quedar Un abuelo en mesa Ah bueno Es verdad No quiere usar El caldero Es cierto Y tiene la mano llena Si La ha hecho perfecta Si Ahí Yo me he equivocado Bueno Pues tendrá que evolucionar A esto Ah bueno Una mesa interesante Como que va a tener Un montón De 2-2 El problema Al que se enfrenta Ahora mismo Serving Es No tengo mano Ni forma de robar A ver Tiene varias hechizas Otro golem Ahí está Lo clona Como eso Puede matar a uno Y no Va a matar Toda la plantilla La mesa Y a si me le queda Un bicho Como los veletal Esto Esto pinta Ya para payaso Tiene mucha pinta Sí señor Ha controlado Demasiado bien Se lo acabó Una carta Esperemos que Uy Era importante La verdad Puede haber sido Menos importante Que el mago negro Pero bueno Dos calderos En mesa No está nada mal Lo único problema Que tiene ahora mismo Capayaso Es que no Ha tenido una Karin En todo este rato Pero bueno Que tampoco ¿Se da metalero? Metalero Y es un daño Muy fuerte Por lo menos Un turno De bastante agresividad Es una locura En la mesa Que puede poner Con eso El mazo Y el otro Que ha sacado Otra carta Ha jugado Una carta Tío Ha jugado Una carta Todo lo demás Ha sido invocado O salido De la imagen A ver Ahora Podría limpiar Esa mesa Que hay ahí Todo depende De lo que decida El golem O sea ¿Cómo gana La partida Cañaso? Está difícil Está 11 de vida Ya Y solo limpiar Esta mesa Le va a costar Mucho Porque de ahí Va a salir Un conquistador Lo que puede hacer Es madcap Acá Puede tradear Con Vayne Al metalero Es que no tiene A Karin No le importa Mucho Ahora mismo Hacer un madcap No No le duele Va a hacer la primera Pues no No sé Por qué Lo hace Deja un 4-4 Mejor Se ha dado cuenta Habéis visto La cara Que ha puesto Acá Para eso Se ha dado cuenta Que el aliado Se ha dado cuenta Que el aliado Porque Cuando no ha visto Que sus manos Se llenaba Se ha dado cuenta Que el aliado Le falta un punto De daño No Le falta un sombra Pero que ya está Que Esto es victoria Ah no tío Es que no tiene mano Se ha dado cuenta De que el aliado Con eso Que el aliado No tiene nada La has liado Infinito Capayaso Con el golen Por lo menos Tira un golen A ver si tiene suerte Pero Que va a perder No Pero La ha liado Es que Ha cometido Un misplay Increíble Bueno Bueno Le ha salido bien El robo Al menos Lo malo Es que lo que tiene Adelante Es demasiado gordo En todos los sentidos De la palabra No puede No puede Y este turno No puede Hacer evo Ya Y tiene que hacer evo Claro No pueden no hacer evo Pero que da igual Que con lo que hay en la mesa Con que tenga dos puntos de daño Que los tiene Ya ha perdido Tiene una isa Es que Tiene una isa en la mano Que es Una más estúpida todavía Que pueda haber Ya va Si Si Acaba Payaso La has liado muchísimo Esta partida No No quería yo Que BMA Se presente al top 8 Pero su súbdito Está por aquí Bueno A ver si se recupera Un poquito Aunque esto ha sido Un golpe psicológico Muy hardcore Y no sé Si se va a recuperar O si Si le ha iluminado El cielo Y la tierra Serán Primera partida La pieza es en el cerebro Segunda partida El rival se le atasca Y en esta partida Acaupayaso comete un error Vale Va segundo Serding Pero con dracónico Como tenga un mínimo rampeo En el segundo Le puede ser hasta beneficioso Bueno Ya tiene ahí El plesosaurio Vale Pues ahora se lo queda Y no tiene rampeo Toma ya Vamos a ver Acaupayaso La mano que tiene Es un poco problemática Es lenta Es muy lenta Ay El golem ese es horrible Uff El top deck De este golem Ha mejorado todo Y ya tiene rampeo Pero el de turno Tres Vale El mago este Para tener otro amuleto Y el siguiente turno Robará el doble Aparte son dos Dos Vale No puede hacer nada Serding Pero cuidado Como a partir del turno Cinco Va a empezar a hacer Mucho daño Serding Tiene que correr Todo lo que pueda Ahora mismo Acaupayaso Uff Otro rampeo Lo bueno De que no haya rampeado Tantas veces Es que no va a poder Hacer en el turno De evolución El El presosaurio Eso le mantiene Un poquito En tranquilidad Acaupayaso Es muy buena Acaupayaso Que limpia Toda la maldita mesa Limpia la mesa Hace daño a la cabeza Es buenísimo Bueno A ver como le responde Ahora mismo Acaupayaso Está en turno Cinco Otro amuleto Más a la mesa El gato Ese pinta muy bien Ese gato Y puede determinar mucho Con tres golems En la mano Tener amuletos Constantemente En la mesa Es muy importante Otro dragón negro Wow Uff Uff El famoso Turno Si El famoso Turno De me voy a curar Mientras Me curo Mientras me estaba Todo Mientras todo Y empezaba a jugar Ha tardado Ha tardado Bastante Pero Fíjate Yendo segundo Ahora tiene siete manas El rival Acaba de entrar En su turno Seis Le iba a dos turnos De ventaja Que supongo que golen Es lo mejor Si golen Es lo mejor Sin duda Ninguna 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 Nin que la ha entrado Tan tarde Que ya no es ni siquiera Algo a tener en cuenta Vale El hechizo Se lo quedará En algún momento Si A ver El hechizo Ahora mismo No sirve de nada Lo único malo Que se va a quemar cartas Pero es que tampoco Podría jugar Lo que le salga De ahí El oráculo Que sale un poquito tarde Pero bueno A base de plenación Si Aparte Tiene Para descartar Muchas cartas Este turno Si tiene suerte Se ahorrará Recursos A ver si tiene suerte No la ha tenido Por ahora Da igual Porque puede tirar Ahora tira El anguillosaurio Ya está Igual donde pinguera De hecho No Si da igual Donde pinguera Siempre era Red muera Esta mesa Es muy dura También Igual Muy fácil De nada Off A ver Puede usar El pin Este del golden De antes Jugar el amuleto Y explosionarlo Todo A ver Como lo hace Oh Le ha pegado A ese Y por qué Lo ha hecho así Ahora va a usar El hechizo de uno Para matar el plesio Creo que si Va a bajar Ahora el Deare Si Para tener otro amuleto más Roba un poquito Sigue rompiendo Amuletos Que le viene bien Y no gasta El punto de evolución Que lo va a necesitar Otra link Llegan demasiado tarde Esas son cartas muertas Ahora mismo Su mano Si Es que no sé cuánto daño Hace Su mago negro Porque tiene Tres de daño más En la mano Hombre Es que está yendo A por eso Si está yendo A ganar A por el mago negro Si Tiene que jugar Ahora mismo Al caldero A ver si Con el caldero Después el hechizo Ese de tres Que sería otro más roto Y a ver si consigue algo ¿No? ¿Juega Lincoln? No Juega el hechizo Así Libremente No me ha gustado Esa jugada Creo que se te letal ¿No? No creo Es que para eso No sé No creo Nunca No creo Trece Me parece una barbaridad Nueve Más dos Once 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 de daño Si no le matan A este Pero que estamos hablando Del mazo de descarte Es que mata cosas Sin darte cuenta Que mata todo Nomás que Lo mata sin querer Si es que es de Oh Que se están muriendo No matarlo Perdona que te lo he matado A ver tal vez Lo que está haciendo es Para hacer caldero Más golem Para aguantar un turno Si Y después ya matar Con el otro Pero es muy arriesgado Es muy arriesgado Te pueden reventar Has visto que te han jugado El Que han jugado el dragón este Aunque fábrica el dragón rojo Ya ha jugado uno de esos Eso normalmente indica De que el jugador ya tiene Magos Dragones negros en la mano A ver es una jugada lógica Ahora lo que puede hacer Es jugar a esa Para descartar una carta Que sería el El oráculo Ya no necesitas Y jugar a Paki Ahí está Paki Esto haría mucho daño Mesa Te lo de la mesa Es lo de menos Porque Necesitas poder renovar Esa mesa Bueno pues ¿Qué va a hacer? No lo mata Le faltan dos daños Es el problema ¿Azcap? Le falta Un hechizo Bueno podría sacarse Con el hechizo Se hace eso Pero el primero juega El mago negro ¿No? Se la ha jugado Hombre le queda más Mago negro Si se ha robado Un medio mazo Ahí en esa jugada Pero Le has habilitado La mesa A tu rival Y los bichos Que hay en la mano Son más gordos De los que tenía en la mesa Y lo sabe Y sabe que están En la mano Tiene Oh ya está Ya está Ya está Con lo que tiene Ya está Si no es letal O no Le deja uno Porque Son uno No lo deja uno Lo deja uno Pero Casi lo mismo Pero no Casi Porque le faltan huecos En la mesa No por otra cosa Le falta un PP Un PP O O daño No no Ya está el letal Solo Ya está letal Como esto Roba Ha descartado Le entra Y ya tiene para jugar Los dragones No falta Le falta Un mana Si Si La dejo a 4 A 4 Y de vida también Si Le deja a 4 Y de vida también No hay amas A curar ¿No? Ya está Con Karil Puede limpiar Todo eso Pero nada más Puede ser Vingana Doble dragón negro Puede pasar Por ahí Ya Tiene el hechizo Hasta el hechizo Que este que se descarta Puede matar Ese guarda Vingana Limpia muy bonito Pero Muy tarde Ha ganado Serdin Con un torneo Tan poco destacable Que podemos Haber visto De él Es muy Serdin Este chico Con tilde Sardín Ese es Sardín Ya veréis Como va a hacerle BM Va a hacerle Doble dragón Y el hechizo Si Si está clarísimo No, no Para, para Fail is point Dale Le pingeo Y encima Le sale El pingeo Es que Es desgraciado Hasta ahí Vime En nivel Extremo Mira como se ríe He ganado He ganado He ganado las rondas Porque mis rivales Se han atascado De una forma estúpida A ver De algo hay que ganar Esa es mi frase favorita De algo hay que ganar No, no Si En la final En la primera En la primera partida De la final Ganó Porque su rival Cometió un error muy grande Ahí no es culpa de él Es culpa de que su rival Cometió un error De juego esto Hoy Que no lo he dejado preparado Para robar mi hermano Estoy sin Pero bueno El torneo A mi Me ha parecido interesante Me ha parecido interesante Y divertido En algunos momentos O sea No puedo decir Que se haya perdido El tiempo La partida De lapiceros En la nariz Ha sido bastante estúpida La segunda El segundo enfrentamiento De cuartos de final Donde ganó Cerdín Pues Si queréis A prender Slabovers No miréis Esa partida Bueno El lapicero se ha metido Aquí lo tenemos Campeón de julio Serdín Del equipo TK Ha habido varios Del equipo TK En este torneo Así que Podemos decir Podemos decir que El equipo Ha tenido una buena elección De mazos Una buena elección De todo Una buena elección De haber nacido En CAO Y poco más ¿Vosotros destacaréis algo así De este torneo? Aparte de la diversión Infinita De ver gente Chocando la cabeza Contra una pared ¿Qué imperial ha llegado tan lejos? También Que la final fueron dos discards Y que el terraformer no ha llegado a la final Correcto Y que no Que no hubo tienda Eso no lo dijimos Eso se agradece Infinito Se agradece demasiado Que no haya tienda A ver si ese envazo No lo juega nadie Sí Pues micro borra Bueno Y hasta aquí sería todo Recordar Eso todo va a estar subido a YouTube Yo voy cortando ya Que son la 1 y 20 De la madrugada Y lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo O directo Y sabéis que nos tenéis en la descripción Del vídeo Cuando se suba el vídeo Y aquí podéis spamear ahora en el chat Vuestras redes sociales Para seguirnos tantas ahí Como a Yori Como a mí Cada uno tenemos nuestra comunidad Y yo por ejemplo en Discord Sabéis que ahí tengo Para poder jugar todo el mundo Para invocar a la gente Para jugar partidas privadas Etcétera Y también para dudas Y compartir nuestras experiencias Al fin y al cabo Ahí aprendemos todos Y nada Aquí ya me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Y este espero que el orador Quiera editarlo Para que se suba a YouTube De una bendita vez